Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más de M.E. Podcast. El día de hoy tenemos el episodio número 96 con una persona súper especial que es mi hermana Cindy Varasput. Van a escuchar la introducción que yo hago en el episodio, pero quiero que sepan que ella es certificada maestra o instructora de yoga. También ha creado una marca de temas de mindfulness, de meditación, de yoga que se llama Core Universe. También es autora de dos libros, ya lanzó uno que se llama el libro que salvó el mar y ahorita va a sacar otro que se llama El Juego de los Cristales, probablemente en octubre, noviembre de este año 2020. De verdad, estoy súper agradecido con mi hermana y me ha ayudado muchísimo en temas de volver a la Tierra. Siento yo, siento que yo soy una persona que está mucho pensando en temas de futuro, está muy ansioso con tener el control de lo que va a pasar y creo que conversar con ella siempre que iba a mi casa, pues conversar con ella es súper, súper valioso porque me hace entender un punto de vista totalmente distinto de la vida, una persona que va a su paso, una persona que tiene un objetivo, una persona que tiene esa gana de verdad de estar conectada con ella misma en el presente. Y es algo súper interesante y por eso le pusimos el nombre así al episodio, porque de verdad tenemos que estar presentes. Cuando ella lo expone es algo súper, súper básico, al final básico, que requiere todo ser humano que por estar corriendo, porque lograr muchas cosas a veces no lo hacemos. Entonces creo que este episodio fue súper valioso con Cindy, que se llama mi hermana Cindy Barascut. Ella es dos años más grande que yo. Nos hemos llevado muy bien durante toda la vida, gracias a Dios. Siempre hemos tenido una relación bien cercana con perspectivas de la vida muy distintas, pero sin embargo compartimos mucho. La curiosidad que yo tengo, su curiosidad por la vida, de verdad cuestionarse un montón de cosas, me ha hecho también como entender y aprender mucho de ella. Así que de verdad espero que se disfruten este episodio. Estamos en el episodio 96. A veces no lo puedo creer, pero en total llevamos casi 220 episodios, sumando el tema de los libros, sumando el tema de la radio. Así que gracias a toda la gente que ha estado escuchando últimamente. Agradecimiento a los nuevos Patreons de MEPodcast, Víctor García, Kalevish Koi, Daniel Rodríguez. De verdad muchas gracias por sumarse a apoyar la causa de MEPodcast. Si en dado caso tú estás interesado en apoyar, puedes ingresar a patreon.com diagonal MEPodcast y ahí encontrarás todas las opciones que puedas aportar para MEPodcast. Así que gracias. Les cuento que tenemos una buena noticia. Ya tenemos, ya empezamos otra vez, ya nos digitalizamos, ya nos tuvimos que dar un par de pivots en temas de Startup Grind. Ya tenemos el grupo. Si en dado caso ustedes quieren acceder al grupo en donde estamos teniendo workshops, estamos teniendo en vivo, estamos teniendo un montón de contenido como foros, hackatones, pitching competitions, de todo dentro de un grupo. Todo es virtual, entonces es sumamente atractivo. Pueden encontrar el grupo como Grind The Club en Facebook y si no, pueden entrar a la página www.startupgrindguatemala.com y ahí encontrarán un montón de información que les puede servir. Parte de los datos curiosos es de que Startup Grind Guatemala.com tiene de todo. Pueden ver los eventos pasados, pueden ver todos los After Movies, pueden descargar libros resumidos en donde ustedes puedan aprender un montón de cosas de libros que de cierta manera ya están sintetizados por mí y ustedes pueden tener acceso a ellos. Estamos terminando de pulir el curso de cómo lanzar tu propio startup, así que, de verdad, se los recomiendo. Echen un ojo, www.startupgrindguatemala.com y ahí pueden entrar al grupo directamente. También no olviden, por favor, que estos episodios han sido patrocinados por areopost.com Yo he traído un montón de cosas por areopost.com especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir, me lo vienen a dejar a mi casa. Yo todo lo que compro me meto a www.areopost.com solo con el link de Amazon, de eBay o de cualquier página ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala y cabal, me acaba de pasar un caso, se confundieron los proveedores de Miami, me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar y ya me devolvieron la plata al 100% y voy a volver a hacer la compra. Gracias a Areopost por ese servicio tan increíble. Así que no lo duden, compren en areopost.com Así que vamos a dar inicio al episodio número 96 con Cindy Barascut. Hola másters, ya estamos en otro episodio más de M Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar conversando con mi hermana Cindy Barascut. Ella pues es mi hermana grande, la quiero muchísimo. Ella está creando un montón de cosas súper interesantes. Entonces es, de cierta manera, tiene una perspectiva de la vida muy distinta. Más sin embargo, compartimos varios de los principios de lo que ella comparte cuando conversamos y demás. Ella es instructora de yoga, también es dive master, es autora de dos libros. Actualmente está terminando ya del proceso de edición de uno de sus segundos libros que va a lanzar en septiembre de este año 2020. Ya lanzó un libro que se llama El libro que salvó el mar, que ya está disponible en Sofos, que ahorita ella nos va a contar un poquito sobre lo que trata este libro e indagar un poquito más en todo el proceso creativo de cómo una persona puede llegar a crear un libro desde cero, cómo funciona el proceso creativo, cómo funciona el proceso para poder lanzarlo. Ella es graduada de periodismo en la Universidad de Palermo y creadora de la marca Universo Core. Así que Cindy, ¿cómo estás? Bien, aquí súper contenta de estar contigo. Qué linda, sos divina. Gracias por darnos tu tiempo. Creo que tenemos mucho que conversar. Siempre conversamos de temas así como espontáneos cuando nos juntamos a platicar. Entonces hoy creo que vamos a tener que estructurar un poquito esto para que podamos dar el mayor contenido posible. Quería empezar, Cindy. ¿Qué es lo que tu perspectiva, digamos tu perspectiva en donde tú estás de cierta manera más conectada en temas de tu mente y el cuerpo, en donde tal vez tú has luchado y has crecido en el tema de cómo estar en el presente, cómo de verdad absorber el presente a comparación de muchos en donde yo me considero que estoy, en donde estamos pensando mucho en el futuro, estamos pensando mucho en lo que va a pasar, en toda esa incertidumbre. ¿Cómo ves tú esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo la estás sobreviviendo tú? ¿Qué crees que deberíamos de ser nosotros para poder de cierta manera no nadar contra la corriente y aprovechar para hacer algo? Pues mira, eso último que acabas de decir, nadar contra la corriente, es justamente parte de mi filosofía, que es fluir. Fluir no es nada fácil, ni tampoco lo imposible. Es más bien creo que una decisión de resiliencia, de que todo es impermanente. Eso lo enseñan mucho, bueno, en el budismo, en el hindudismo. Creo que la mayoría de corrientes filosóficas hablan mucho de soltar, del no apego. Al final el sufrimiento viene del apego a las cosas y al final, eso lo dice Isabel Allende también en uno de sus libros mucho, de cómo la vida es desapegarte de todo lo que uno quiere. Imagínate que cuando tú mueres, lo que tienes que desapegarte es de la vida en sí o tal cual la conoces que en la Tierra. En fin, es algo que es bastante complejo, profundo y al mismo tiempo simple, porque es algo que vivimos todos los días. Y creo que la respuesta a tu pregunta viene mucho del día al día. O sea, son muchas cosas, desde dormir bien, desde comer bien, estar consciente de lo que comes. Eso es una parte muy importante de tu humor, del efecto que vas a tener tú en tus días. En mi caso, yo encuentro mucha presencia y mucha facilidad de conectar con el presente a través de la música, a través del yoga, a través de la escritura, a través de la pintura. Me considero una persona bastante creativa, artística. Y creo que también en el lado del desafío, esa misma como fluidez y creatividad, a veces me he encontrado momentos de mi vida donde tengo que poner un poquito más los pies en la Tierra y decir, bueno, yo estoy acá ahora, en esta Tierra, funciona así, las cosas funcionan de cierta manera y pues me toca mucho también como aprender a funcionar como civil dentro de una sociedad. Eso yo te diría que es un poquito de mi desafío. Pero definitivamente, pues, estar presente, no estar pensando... Al final, pensar en el futuro es mucho como querer tener el control del resultado. Entonces, el querer controlar es justamente lo contrario de fluir. Porque cuando uno quiere controlar, está forzando las cosas, está forzando como el resultado de las cosas. Entonces, cuando tú confías, te entregas, fluyes, pues, de cierta manera, confías. Entonces, si uno llega realmente a confiar, pues, creo que uno realmente, pues, fluye. Pero para llegar a construir, porque no creo que es algo que tú vienes y dices un día, bueno, voy a confiar y bueno, listo, ¿no? Si no es algo que tú vas construyendo, es una relación que tú vas construyendo como cualquier otra relación y creo que la relación de confianza, en mi caso, viene mucho con sentir esa conexión con lo divino, con Dios, con el universo, pues, cada uno tiene su concepto, pero para mí es encontrar esos momentos, esos lugares donde yo puedo, pues, sentir esa conexión, o sea, literal, física, emocional, mental, y donde yo digo, ok, tengo un propósito, es todo donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer. Y creo que cuando tú sabes que estás donde tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer, justamente entras en un estado de fluidez. Es que cuando no estás donde tienes que estar o estás forzando las cosas, hay como una lucha que no te permite, pues, estar fluyendo. Mira, es algo interesante porque creo que es un costo que, digamos, yo sé que es un costo, es un sacrificio el hecho de estar en paz en una situación. Digamos, yo pongo mi punto de vista en mi vida y muchas veces lo hemos conversado, en donde yo sé que el costo actual que yo tengo que llevar es esa paz. Porque, digamos, yo sé, digamos, yo al contrario, yo digo, bueno, yo quiero tener, exactamente como yo quiero tener el control de mi futuro, o sea, yo quiero que de cierta manera todas las acciones que yo haga el día de hoy vayan de acorde a un objetivo. Entonces, yo ese costo de paz, ese costo de poder estar como que de cierta manera tranquilo todos los días, decir, bueno, yo sé que estoy donde estoy, siento que ese es un costo que yo decidí llevar, decir, bueno, yo sé que yo quiero llegar a ese lugar tanto, que por estos, no sé, esta cantidad de tiempo, pues yo voy a sacrificar eso y voy a trabajar. Digamos, hoy pasé desde las 7 de la mañana ahorita sentado en la computadora que hasta la vi, que es mi novia, mi comprometida, mi prometida, me dijo, mira, ya saliste la compu, o sea, has pasado tanto eso, pero yo me siento contento, yo me siento feliz, porque yo sé que lo que estoy trabajando es algo que me va a beneficiar en un punto en mi vida en específico y es lo contrario cuando yo estoy, digamos, descansando. Yo cuando estoy descansando, cuando no tengo nada que hacer, de cierta manera me entra una ansiedad en donde yo debería estar haciendo algo, en donde yo no, yo sé que quiero tanto eso, que yo sé que los días que yo no trabaje, de cierta manera son los días que yo después voy a acumular y que me voy a alejar de esa meta, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos tener un balance en donde yo no me voy a dejar fluir y que pase lo que pase o como, no sé, como que dejar al futuro, sino que tener una parte de ambas o será que para poder, o sea, son contrarias totalmente. Mira, yo creo que estamos hablando de puntos radicales, como, como bueno, yo hago, al final son creencias, ¿sabes? Porque tú, tú crees, o sea, tú has construido una creencia de que tú trabajando duro, levantándote a las siete de la mañana, que tal vez es lo que tú sientes que tienes que hacer y lo estás haciendo y vas a llegar a esa meta, pero definitivamente la paz no debería ser nunca un costo, porque la paz es como parte de, de ese como bliss, de que estás haciendo lo que tienes que hacer, entonces creo que viene mucho de la creencia que uno tiene de las cosas y a eso me refiero de que uno, por ejemplo, cuando tiene muchas creencias o piensa que para llegar de A a Z tienes que ir por B, por C, por D, o sea, uno mismo se plantea eso, tú cierras tu mente porque tú ya estás diciendo que voy a llegar de A a Z de esta manera, pero el universo, la naturaleza, tiene mil millones de posibilidades para que tú llegues de A a Z, que si tú te limitas a tu creencia como ser humano, que realmente somos bastante ignorantes en cuanto a la creación en sí, en cuanto a todo lo que está sucediendo todo el tiempo, pues entonces tú te estás cerrando tu mente a que tu camino de A a Z es este, ¿no? pero si tú de cierta manera dices, ok, ¿sabes qué? Voy a confiar, voy a dejar que el universo, que es lo que mejor sabe hacer, que es crear cosas, es la creación en sí, él me presenta las oportunidades, él me dé o me brinde las oportunidades y las herramientas, obviamente no significa que tú estés sentado en tu cama pues rascándote la panza, sino que tú tomes acción, no seas pasivo, pero tampoco seas sobreactivo porque cuando tú te sobreproduces o sobreactivas también generas un desequilibrio, entonces creo que es un poco de ambos, es un poco de, bueno, yo sé que tengo que hacer lo que estoy haciendo porque quiero lograr esto, pero al mismo tiempo, ok, voy a ir a caminar una hora al día porque sé que es bueno para mí, voy a tomar tiempo para pues hacer ejercicio, estar con mi familia, en fin, creo que si tú logras equilibrar más o menos todo lo que puedes dentro de un día porque si tú piensas en toda la vida pues es como y ahí empieza la ansiedad y todo, creo que el hecho de estar presente es que tú cada día, en cada momento tú puedas estar equilibrado, equilibrado tu día y creo que viene mucho de lo que uno cree, o sea, si tú crees que para llegar a Z tienes que hacer esto y esto, pues así va a ser, pero definitivamente no debería costarte tu paz. Sí, lo que creo que vos querés referirte al tema de las creencias son como las narrativas, digamos, en lo que nosotros creemos que es la verdad con la que nacemos, digamos, el hecho de que nosotros dos tenemos el mismo papá y somos tan diferentes, yo me voy a hacer una narrativa y tú creaste tu propia narrativa porque para mí lo correcto de cierta manera fue, bueno, voy a seguir los pasos de mi papá que es un empresario que está trabajando, que tiene 63 años y sigue viendo qué negocios hace, mientras que tú tal vez encontraste una narrativa distinta y tú la creaste y te basaste en esa narrativa porque tú no estás buscando, no aspiras a tener 10 empresas como yo, ¿me entiendes? Entonces, qué interesante es eso porque esa narrativa incluso se puede cambiar porque tú pudiste haber crecido, o sea, los dos crecimos bajo la misma narrativa y tú pudiste decidir qué tipo de narrativa creer y esa es una de las cosas que quería conversar contigo porque digamos, tu trayectoria viene, te fuiste a la universidad, estudiaste algo que te gustaba, digamos, desde un principio dijiste, me gusta escribir, me gusta expresarme, me gusta el arte, luego te fuiste a sacar un curso de Dive Master dos meses a una isla, aprendiste un montón de cosas, luego te fuiste a la India seis meses en donde caminando, buscando a un guía espiritual te encontraste con uno, o sea, tú has creado una narrativa de la cual te ha creado y de cierta manera diseñaste la vida que tú tenés en la actualidad, entonces, para antes de entrar en detalle, ¿tú qué le recomendarías a alguien para que diga, ok, salite esa narrativa en la cual muchos crecen, que creen que es la verdad, crea la tuya para que tú puedas diseñar tu vida? Pues, primero que todo, creo que las narrativas están hechas para ser cambiadas en la vida, porque yo, yo al principio, pues no, no pensaba como pienso ahora, sino más bien fui entendiendo cómo, cómo, pues, en base a lo que siento, en base a lo que, no tanto por lo que creo, sino como que a mis experiencias, estoy aprendiendo, o sea, soy una persona que sigue aprendiendo, entonces, creo que la narrativa que tengo hoy puede que cambie mañana o pasado y estoy totalmente abierta a esa, porque al final, pues somos seres que evolucionamos y cambiamos y quedarnos, o sea, totalmente sin movernos, pues, básicamente es la muerte, ¿no? O sea, necesitamos soltar la piel de serpiente, renacer mil veces, morir todos los días, eso es un dicho que dicen mucho los budistas, todos los días morimos para nacer, entonces, es también todos los días no ser la misma persona, sino, ser más auténtico, entonces, tal vez hoy soy una persona, pero mañana voy a ser una persona diferente, no necesariamente voy a cambiar, sino más bien voy a ser más yo misma, entonces, creo que eso me ha dado, o sea, eso lo he aprendido mucho viajando en diferentes lugares, porque cuando tú viajas a diferentes lugares, te das cuenta que tú mismo sos diferente, o sea, tú, Marcel, cuando has ido a otros lugares, te das cuenta que no sos el mismo Marcel que está en Guatemala, o el mismo Marcel que estuvo en Israel, o sea, tú te entras en una corriente cultural, una corriente energética, una corriente colectiva dentro del país, y esa misma como sensación y aprendizaje te hace entender de que uno pues decide quién ser, entonces, creo que más allá de que estés en el mismo país, tú puedes decidir cambiar y puedes decidir ser diferente porque estás buscando resultados diferentes. Mira, pero eso creo que va muy relacionado también con el tema de la autoestima, el hecho que tú puedas creer que lo que tú sentís de hacer o tomar esa decisión es mucho de ti, o sea, que tú dices yo voy a probar, o sea, voy a ser más yo mismo porque lo contrario de la autoestima es ser menos yo mismo y querer copiar ser algo que tal vez yo no soy, ¿entendés? Entonces, ¿cómo desarrollaste o cómo crees que se puede desarrollar esa autoestima en donde podamos nosotros ser más nosotros mismos porque de cierta manera es bien complejo, o sea, es bien complejo el hecho que tú, hasta a veces uno se duda de que por qué, pues, tal vez yo pienso de esta manera o cuando yo hablo algo con mis amigos pues ellos me rechazan, entonces yo digo no, 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 yo quiero regresar a que ellos me amen otra vez, entonces se vuelve el colectivo y ese es uno del podcast pasado con el psicólogo Juan Ignacio donde hablábamos del tema del individualismo y es algo que tú tenés, tú decidiste tomar tu camino tú decidiste crear tú decidiste caminar hacia una creencia que tú tenías y te alejaste de cierta manera de lo normal de lo colectivo incluso hay mucha gente que tal vez no comparte lo que tú pensás cómo hablas qué es lo que tú cómo tú interpretar las cosas pero tú seguís haciendo eso nunca regresaste y dijiste yo quiero seguirme juntando con mis mismas amigas quiero seguir hablando lo mismo y lo voy a hacer ¿cómo podemos crear esa autoestima para seguir ese individualismo que nos vuelve auténticos al final de todo? mira el tema de la autoestima es muy importante te voy a decir eso es clave 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 para cualquier cosa porque la autoestima básicamente te va a dar la creencia o la certeza de lo que tú mereces como ser humano en este momento entonces si tú no crees que mereces prosperidad que tú no crees que mereces abundancia que no mereces que tu vida fluya que hagas lo que tú quieras pues probablemente vas a terminar teniendo una vida que no te satisface entonces el autoestima definitivamente es una de las claves para que tú tomes las riendas de tu vida así como tú dices y te voy a decir algo no es fácil y justamente ayer que estaba meditando pues me encuentro muchas veces con ese pensamiento o sea que que tantas probabilidades o sea será que tengo una razón será que me estoy arriesgando demasiado por creer tanto en lo que en lo que pienso porque claro pues la verdad que tengo un grupo muy pequeño de personas que comparten mucho mis pensamientos y todo pero al final de cuentas creo que confío en mi propósito mi propósito como ser humana en este tiempo y creo que mi propósito en la tierra es acompañar y es crear comunidades y es crear contenido es expresión no te podría decir qué es porque tengo 31 años y me falta mucho tiempo entonces quiero que también la vida me me emocione y me muestre cosas espontáneas ¿no? entonces no me atrevo a decir que esto es lo que vine a hacer pero sí tengo una idea entonces creo que creo que va mucho por ahí en mi caso confiar confiar en y eso es lo que lo que te decía al principio es estar ciegos tomar pasos sin saber cuál va a ser el resultado que es la totalmente lo contrario de controlar obviamente pues tener los pies en la tierra es muy importante saber de que bueno tienes que hacer ciertas cosas ¿no? y que no puedes todo el tiempo estar así soñando o lo que sea sino tienes que encontrar un equilibrio pero definitivamente es un desafío personal que yo muchas veces he dudado de mí misma y al final cuando estoy muy muy metida en la meditación cuando estoy realmente hablando conmigo misma súper consciente siempre regreso a los mismos resultados siempre regreso a la misma respuesta que es que yo necesito confiar en lo que sé yo sé que lo que sé es lo que mi corazón me dice y si mi corazón me dice que es el yoga que es escritura que es todo lo que decido tomar acción pues no me queda otra más que hacerlo porque no podría ser nada más que de lo cual no me sentiría bien y de ahí me surgen dos preguntas la primera que creo que es algo que es uno de los retos que estás hablando tú que es bueno o sea para yo poder mantener este estilo de vida de yoga de meditación y todo eso pues requiere tener un cierto ingreso para poder sobrevivir eso definitivamente si yo me quiero ir de viaje lo que sea existe entonces de cierta manera existe ese esa como escalera hacia arriba en donde tenés que poner un pie en el mundo donde no no crees y no compartís muchas cosas donde bueno yo necesito plata o sea yo para poder sobrevivir tener casa techo porque estoy dentro de este mundo entonces eso creo que es uno de los desafíos más grandes en donde tal vez se choca tu tu filosofía tu visión de decir bueno yo sé que para poder seguir trabajando en esto que quiero tanto requiere también que yo trabaje el doble para poder sobrevivir y seguir manteniendo esto porque esto de cierta manera obviamente es tu energía es tu esfuerzo que requiere que comas que requiere que tengas salud que si te pasa algo pues lo puedas cubrir entonces es un desafío doble porque uno tienes que encontrar ese propósito y a la vez tienes que mantener ese propósito porque una de las decisiones que le puede pasar a mucha gente es mira tengo que trabajar a la par mientras que sigo construyendo esto entonces tal vez el hecho de que tú escribas libros eso te puede mantener esa carrera o esa como trayectoria a seguir aprendiendo entonces de cierta manera por eso te digo que tenés un reto doble porque es mantener esto y a la vez mantener algo que mantenga esta parte ¿cómo lo ves tú? pues mira hoy en día se ha cambiado mucho mi realidad hace tres meses que tenía el estudio y que pues mi dinámica y mi modelo de negocio era diferente entonces en base a vivir en una ciudad a vivir a tener un estudio a tener que pues que todo lo que implica tener un negocio ¿no? porque aquí era que no pues siempre paga los impuestos contadora tú sabes al final es complejo para mí es desgastador o sea porque es algo que realmente pues no quisiera lidiar con pero me ha tocado y mucho de mi aprendizaje es mucho es estar en la tierra o sea estar como en la tierra y creo que el yoga me ha ayudado mucho porque el yoga pues estás trabajando mucho con tu cuerpo y el cuerpo al final es la tierra entonces el hecho de que estés en contacto con la tierra o sea que tus manos estén en la tierra que estés consciente de tu respiración que que no estés tanto en la mente con mil ideas y mil cosas que hacer pero al final no termina haciendo mucho el yoga desde un comienzo que lo que lo conocí y empecé a practicarlo sí me dio mucho como aterrizar muchas cosas entonces creo que el yoga para mí es eso doble es una terapia y en el tiempo pues es mi trabajo y creo que como como escritora y como yoga pues he tenido la bendición también de tener estas dos como corrientes donde puedo pues tener ingresos donde puedo trabajar y a veces una me ha soportado más que otra a veces otra más que otra y como te digo sigo aprendiendo o sea espero pronto tener un momento o sea llegar a un momento donde puedo simplemente despreocuparme y creo ahí vamos otra vez a las creencias que es posible o sea yo no creo que es necesario pasar momentos duros o que no significa que no los he pasado pero no creo que sea necesario muchas de las cosas que te dicen que tienes que hacer para llegar a tener una vida pues en tu vida con tus sueños y no creo que tú si estás en el presente o sea si literal estás en el presente pues estás muy conectada con tu con tu energía creativa entonces creo que si estás en el presente tienes mucho mucho potencial y tienes una puerta abierta para que seas activa en tu destino porque no quiero tampoco decir que estoy siendo pasiva porque mi vida es artística o de yoga sino al contrario creo que se puede encontrar un equilibrio regresamos al equilibrio puedes encontrar que en las cosas que más te gustan que más tienes al corazón puedes activamente pues crear construir tu destino y no necesariamente pues tener cinco trabajos ¿no? Sí y creo que ahí donde donde tal vez nuestras trayectorias se unen en donde tal vez yo cuando comencé el podcast yo quería dedicarme a hacer esto o sea realmente yo quería volver esto lo que yo estaba haciendo que mi marca fuera esto y que la gente me conociera por esto pero eso representaba que bueno tienes que ver cómo sobrevivís con esto o sea tienes que desarrollar un negocio que te mantenga tu estilo de vida que mantenga pues todas tus cosas que quieres comprar entonces se vuelve un doble trabajo porque no solo estás creando algo sino que tienes que crear algo que te mantenga esa ese arte porque vamos al final este es un arte donde creas una conversión y creas algo para para generar valor digamos entonces es algo interesante y es algo que yo admiro de ti porque has mantenido esa ruta desde que hace 7 años cuando empezaste a escribir el primer libro si fue hace 7 años si no estoy mal ¿verdad? no hace como 10 casi 10 va y cuando bueno pero cuando lo lanzaste fue cuando sí en el 2017 ah bueno bueno entonces no fue tanto pero bueno ese transcurso o sea siempre lo mantuviste y es algo admirable porque al final hay mucha gente que se da por vencido que dice no yo no puedo esto y al final hasta incluso cuando lograste crear tu marca de core yoga cuando empezaste a crear tu estudio fue como que ok esto esto te va a soportar también el hecho que siempre vas a estar trabajando en yoga siempre vas a estar teniéndose contacto vas a poder transmitir esa filosofía tan bonita que te ha servido bastante a ti entonces eso eso es todavía más admirable que porque tal vez no todo lo ven pero es un doble trabajo porque estás cumpliendo tus metas pero le estás haciendo algo para mantener ese sueño ya sabes como que estás trabajando para mantener ese sueño que que cuesta crearlo entonces es algo admirable Cindy para ir avanzando quisiera saber esa trayectoria de de la India tú te fuiste a la India seis meses fuiste a buscar tu vida espiritual si no estoy mal el propósito era poder regresar con más herramientas más como que con más credibilidad en el mundo del yoga ¿cómo fue esa experiencia? pues fue mira fue tanto luz como oscuridad o sea para mí la India fue esas dos cosas y creo que era lo que yo también decidí inconsciente y conscientemente vivir cuando pasan mucho tiempo en sociedades donde ciudades grandes en fin cuando de cierta manera pues estás viviendo con muchas expectativas de otras personas ir a un lugar como la India es en mi caso fue como algo totalmente contrario a lo que venía viviendo y lo que necesitaba entonces para mí fue o sea me rapeé el pelo estaba totalmente rapada también eso fue como un símbolo a un renacimiento eso eso te hablo como que yo necesitaba ese renacer y te encuentras a muchas personas que están en el mismo camino que tú o sea es muy diferente estar aquí en Guaten el día al día en la ciudad o que te vayas a Nueva York o que te vayas a Madrid y cuando estás en la India te das cuenta que el lugar es un imán espiritual o sea hay mucha gente que está haciendo mucha búsqueda espiritual entonces es muy interesante porque te vas a encontrar con mucha gente con la que vas a tener muchas conversaciones que nunca vas a tener en otro lugar fue duro porque me tocó enfrentarme mucho a mí misma y creo que eso es muy importante como personas que creo que es parte de las enseñanzas que estamos viviendo ahorita en cuarentena que es aprender a estar solos aprender a enfrentarnos aunque sea incómodo aunque no nos guste aunque haya emociones que no queremos ver entonces para mí ese momento fue muy 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 de ok me lo voy a dar a mí porque necesito como entender muchas cosas que venían pasando en mi vida en esa parte te digo que fue un poco duro porque sí me topé con muchas cosas oscuras oscuras me refiero a sombras del inconsciente definitivamente cuando las trabajas se vuelven como herramientas y como aliados para ti entonces creo que definitivamente la India me ayudó mucho para saber quién era yo y qué era lo que quería ser me dio mucha fuerza me dio mucha magia y al mismo tiempo fue muy luz en el sentido de que conoces gente increíble haces yoga con gente que o sea gente de la India que te das cuenta que su filosofía de la India la tienen desde los tres años entonces es algo totalmente diferente porque es gente que simplemente no conoce otra cosa más que lo que es el yoga es algo es algo cultural entonces es bien bien interesante eso creo que sería mi respuesta fue algo muy muy agridulce pero definitivamente constructivo y el propósito del cual o sea cómo decidiste un día para otro decirme me voy a la India porque necesito esto qué es lo que estabas buscando y tenés una historia en donde te encontraste a un guía espiritual que lo encontraste en una montaña y pues ese se convirtió en tu guía durante todo el viaje contestarle la primera cómo decidiste ese propósito cómo se te ocurrió decir bueno voy a ir mañana o voy a ir en un mes a la India porque estoy buscando esta necesidad en específico y dos cómo encontraste ese guía y esa historia y mira la decisión de ir a la India la había tomado muchos años antes creo que hubo cosas que de cierta manera me hicieron ver que no estaba lista y hasta que llegué a un punto donde dije bueno ya es ahora o nunca porque pues tampoco es o sea no en cualquier momento de tu vida te puedes ir seis meses o un año y simplemente pues sabes entonces creo que se dieron las circunstancias para que me fuera estando en Indonesia porque estuve en Indonesia antes de hacer un teaching training fue que tomé la decisión de que mi viaje de la India iba a ser a pura sincronicidad yo dije voy a confiar por completo no sabía dónde iba a ir no sabía no sabía nada sabía que mi vuelo aterrizaba en Delhi y a partir de eso no sabía nada entonces fue mucho como ok yo yo voy a encontrar las señales esa fue mi intención y creo que cuando uno pone la intención a algo sea lo que sea la energía de tu intención hace que el viaje pues te muestre o de cierta manera pues sea un espejo de esa intención y me pasaron muchas cosas mágicas o sea te digo que no son racionales no te las podría explicar y fueron muchas muchas cosas que yo conocí a alguien que me dijo tienes que ir a este lugar y fue a este lugar y conocí a alguien que me dijo tienes que ir a esta clase de yoga fue a esta clase de yoga conocí a otra persona que me dijo así me fui ese fue mi viaje y fue algo definitivamente mágico y estando en Bashish que es un es un pueblito en el norte por Dharamsala más o menos sí casi al noroeste de la India un día paseando por el bosque vi unas unas flechas rojas seguí las flechas rojas y llegué a un estudio de yoga porque era un treehouse donde estaba un naked baba así se llaman viven casi que desnudos en las montañas y nomás lo vi fue como bueno tal vez bueno entré me dio una clase de yoga nos quedamos tomando un chai me invitó a comer en fin después de ese día iba todos los días con él y me enseñaba yoga pero es un yoga muy diferente al que vas a ver en el mundo moderno pues en todo América es un yoga totalmente diferente o sea tú comes haciendo yoga tú estás sentado cuando comes por algo entonces él me explicó mucho eso cómo comer él estaba muy presente pasábamos muchas horas en silencio entonces para mí a veces era como me da ansiedad así como bueno podría estar haciendo mil cosas en lugar de estar haciendo como este viejito pero al mismo tiempo yo entendía que era algo que él me estaba enseñando él solo estaba presente o sea él no necesitaba hacer nada más era yo la que pensaba que quería hacer muchas cosas entonces como que de cierta manera me ayudó muchísimas cosas y luego pues tomé mi camino estuve en otros lugares terminé en Jampi que es en el sur como a 4, 6, 8 horas de boa y lo busqué ahí porque sabía que él iba a estar ahí sin celular ni nada o sea lo busqué porque él me dijo que iba a estar en este lugar y llegué y lo encontré y fue algo increíble porque Jampi es un lugar que te juro que parece Star Wars o sea es como estar en Marte o sea todo es rojo las piedras son rojas son gigantes hay un montón de cuevas hay un montón de cuevas donde hay un montón de gurús que llevan miles de años meditando ¿entendés? entonces es otro trip o sea yo te lo digo y tú dices es ficción pero para en la India no en la India estas historias son tan normales como contar que te estoy contando que fui a la tienda a comprarme chicle entonces si te das cuenta que hay un es otra manera de vivir y pues aprendí mucho de las cosas simples estando con él o sea literal estaba tenía un rabo en la en su cadera pues esa era toda su posesión todo su contenido era espiritual y en el tema del estar presente o sea creo que es algo que se escucha mucho y tú lo hablas bastante y ahí creo que es un buen punto que contaste en donde también te entro de ansiedad cuando él estaba en silencio y eso es algo que nos pasa digamos a los que no tenemos esa práctica ¿cómo podemos hacer para quitarnos esa ansiedad? ¿cómo podemos hacer para de verdad poder sentarse y no querer dar al celular para ver si puedes empezar a adelantar una cosa para mañana y así mañana adelantas otra cosa para mañana y así te metes en ese como juego sin fin ¿cómo qué prácticas existen digamos que podamos aplicar nosotros los mortales en donde podemos estar más presentes? Mira es muy simple o sea es tan simple que a veces da miedo pero es tan simple como confiar porque digamos que Dios o sea te digo así porque hay mucha gente que tiene diferentes conceptos de Dios del universo de la fuente para mí es la creación es esta inteligencia que nos creó si esta inteligencia te creó a ti Marcel y me creó a mí ¿por qué un día solamente vas a dejar de recibir cosas de esta inteligencia de esta creación? también 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 otra de los conceptos que yo he aprendido es de que nosotros ya vivimos en el cielo vivimos en el paraíso solo que lo hemos olvidado porque vivimos en un estado de dualidad y la dualidad viene del ego es algo muy complejo voy a intentar ser bastante como simple pero vivir en el ego es estar en dualidad es creer que estamos separados es yo tú yo soy superior al pescado o sea al final tal vez estoy siendo un poco exagerada pero es como la idea de que tú no sos parte del todo entonces la polaridad de la dualidad que es la unidad cuando tú te das cuenta que tú estás conectado con la fuente entonces ¿por qué vas a creer que algún día te va a faltar algo? ¿por qué crees que tu vida no tiene propósito? ¿por qué vas a llegar a pensar que tienes que controlar las cosas para que te salgan bien? creo que viene ahí la ansiedad la ansiedad es el control del futuro literal la ansiedad es el querer controlar el futuro entonces cuando tú sueltas el control que el control viene del ego te das cuenta que puedes confiar y creo que también depende mucho de que tú seas responsable de que tienes que estar haciendo lo que sabes que tienes que estar haciendo o sea tú en tu caso estás haciendo podcast porque sabes que tienes que estar creando contenido porque sabes que estás creando valor ¿no? en mi caso son otras cosas en el caso de alguien más van a ser otras cosas pero esa sensación de que está donde tienes que estar te va a dar fluidez y te va a dar todo lo que necesitas porque al final es un orden o sea es como una coherencia y el equilibrio viene mucho de estar tú en tu centro cuando tú estás en tu centro estás en equilibrio y cuando tú estás en tu centro significa que hay una coherencia que hay un orden porque tú te sientes bien te sientes en armonía no te sientes que estás fuera de lugar y ese orden es porque hay un orden hay una inteligencia universal una inteligencia divina que quiere que tú estés en ese orden que quiere que tú estés en este lugar en este momento entonces estar presente es confiar confiar de que de que cuando tú tengas que tomar acción vas a tomar acción no se trata de ser pasivo y hippie no se trata de eso no se trata de ser radical se trata de mucho de confiar eso sería mi respuesta sí como como entender tu posición en la tierra o sea tu parte de lo que toca hacer en la tierra y que la estás haciendo o sea probablemente ahí viene mucho la autoestima también porque si tú eres una persona que cree en sí mismo porque tienes autoestima y porque sabes que te mereces todo lo mejor entonces probablemente vayas a a vivir de acuerdo a eso si tú crees que lo que estás haciendo está mal que que nada sirve que la vida es injusta que la vida es dura pues así va a ser ¿sabes? sí va a ser el momento ¿sabes de que hay hay una foto que vi hace poco que me sigue saliendo en la mente que era me muero llego con Dios y me pregunta ¿cómo estuvo el cielo? ya o sea como que si de verdad nosotros ya o sea como que y que te des cuenta que estuviste en el cielo cuando te moriste creo que es lo peor que te puede pasar y te juro que la foto la vi tal vez hace como dos años y de verdad cada tres semanas me recuerdo y digo sí o sea tal vez ahorita estamos en un momento en donde de verdad nos estamos preocupando por cosas que no sé tal vez súper superficiales mundanas en donde nos estamos preocupando por muchas cosas que al final no no sé como que no sé a veces siento que vivimos en ese corre-corre que no nos hace estar presentes y al final queremos hacer el trabajo de Dios es controlar y ¿sabes? y yo sí creo yo sí creo y estoy 100% segura que el cielo lo podemos tener acá al final el cielo o el infierno es como nosotros decidimos vivir la vida o sea si yo estoy agradecida si yo sé que nada me va a faltar si yo estoy contenta si yo ¿sabes? mantengo ese equilibrio en fin cada persona tiene su sabe qué es lo que tiene que hacer ya estás en un estado de fluidez un estado de de paraíso entonces yo creo que la dualidad del ego es justamente nos hace olvidar que ya estamos en el paraíso y por eso creemos que no estamos pero la unidad que es cuando estás en el corazón cuando estás en esa conexión en esa confianza con Dios con el universo es cuando te das cuenta que la fuente te está dando todo lo que necesitas todo el tiempo sí porque fíjate que ahorita que me puse a pensar en esto o sea de cierta manera nosotros nos convertimos en unas personas acaparadoras porque siempre quieres más y quieres más y quieres agarrar más y quieres ahora otro carro y quieres una casa más grande y quieres tu casa no sé dónde y quieres la mejor ropa y te olvidas de las cosas básicas que es mira no necesitas todo o sea necesitas una casa tranquila para poder vivir necesitas una pareja una familia necesitas las personas que te quieran no necesitas no necesitas que sean miles no necesitas tener un millón de followers en no sé dónde sino que necesitas a cuatro personas que te quieran necesitas tener comida básica todos los días o dos veces al día son cosas tan básicas que estoy seguro que nos harían ver la vida mucho más agradecidos a que si estamos con el chip de no quiero esto ahora quiero a qué ahora ya no y vendimos 200 no el otro año tenemos que vender 250 mil y después 300 y ahora vámonos a México entonces siempre estamos como que en esa perseguida de algo que cuando nos morimos o cuando terminemos nos vamos a dar cuenta de la madre pero si no necesitaba todo eso sino que solo que necesitaba una casa necesitaba mi esposa necesitaba mi perro y ya ¿me entiendes? entonces como que eso de regresar a lo básico y decir bueno realmente ¿qué es lo que necesito? realmente necesito buscar la felicidad no necesito ser tal vez el más millonario sino que solo quiero hacer algo que me guste que me haga sentir bien que me haga sentir que estoy generando valor que estoy caminando hacia mi propósito necesito tal vez solo pues tener un carro para donde podamos no sé como que regresas a lo básico estoy seguro que eso te hace estar más presente sí es que estar presente es justamente estar en el momento es que si tú te sientes es lo que te decía tú puedes creer que para llegar a Z de A a Z tienes que tomar todos esos caminos B, C, D y vas a tener 80 años y wow finalmente voy a estar en Z pero siempre hay una puerta secreta que te va a llegar directo de A a Z y se llama conciencia ¿sabes? entonces si tú estás en el presente y tu Z digamos así tu Z es ser feliz tener paz tener abundancia tener prosperidad tener una familia ¿quién sabe? ¿sabes? lo que tú sientas que es importante si tú en el momento presente sabes que ya tienes familia que ya tienes prosperidad que eres un ser abundante que tienes comida que tienes un techo o sea ¿qué diferencia hace de A y Z? ¿por qué estás condicionando tu felicidad en algo que ya tienes? y esa esa conciencia de que el estado presente es todo lo que existe va a ser de que tu vida mientras se desarrolle mientras envejezcas mientras crezcas se va llenando de de más cosas así tengas una pareja que tengas un trabajo que tengas una casa que tengas dos casas tampoco tener cinco casas es algo malo tal vez hay gente que sí le hace feliz ¿sabes? o sea al final va a depender mucho de la persona lo que la persona quiera a mí me hace feliz pensar que un día voy a tener una casa increíble en el lago con una vista increíble o sea para mí eso es ser más millonaria que cualquier persona y si lo puedo hacer ahorita ahorita que tengo treinta y un años y lo puedo vivir ahorita pues ¿por qué voy a sacrificar veinte años de mi vida para llegar a ese momento? y creo que la cuarentena nos está enseñando mucho esto como las cosas simples como tú decís tener un huerto donde tengas tu lechuga tengas tu cebolla regresar a lo básico porque al final eso es lo que todos buscamos queremos sentirnos bien queremos sentirnos seguros pero todos están en presente sí y creo que es algo que que es fácil de decir más sin embargo es bien difícil de entender porque creo que requiere de mucho cambio de mentalidad requiere mucho cambio de qué es lo que hablas requiere mucho cambio de qué es lo que crees en donde bueno probablemente a mí me inculcaron de que no yo tengo que tener mejor trabajo tengo que buscar aquello y tengo que llegar a trabajar en una multiracional toda mi vida y eso es algo que son creencias que están hasta dentro de nosotros que es bien difícil cambiarlo entonces que te digan mirá no está en el presente en donde lo básico y que no necesitas pero llevo 30 años trabajando hacia eso y ahorita me viene una persona a decirle que es para el otro lado es complejo entonces como que creo que es un camino en donde la gente tiene que empezar a trabajar en entender entonces ahí es donde entra el yoga entra la meditación entra tal vez como que ese tipo de viajes en donde uno puede tener esa introspección más que todo bueno ni siquiera un viaje en donde vos puedas tener espacios en tu día en donde puedas pensar y preguntarte y entrar acá dentro de tu cabeza porque no todos entran todos van para afuera todos están pensando hacia allá pero nadie está entrando a hacer una introspección de decir bueno qué pasa de verdad me hace feliz será que esta persona me hace feliz mis amigos me hacen felices entonces como que es como un proceso que requiere de empezar desde bueno hasta como pensamos y creo que es algo que es tan necesario porque yo yo creo que hace como tal vez unos 5 años empecé con todo este tema de introspección el tema de estar solo de querer estar solo y agradecer estar solo y desde hace 5 años sigo construyendo eso que poco a poco pues vas vas aprendiendo pero es difícil entender a eso hoy y que no es solo de un día para otro sino que requiere ese proceso definitivamente yo creo que lo primero es tomar una decisión si tú quieres que tu vida cambie tomas la decisión de que tu vida cambie si tú estás cómodo donde estás sea lo que sea pues pasa lo que pase pues vas a reaccionar igual pero si tú el día de hoy dices sabes que quiero un resultado diferente entonces creo que ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar porque tú tomaste la decisión ya en base a a lo mismo estar presente confiar todo lo que involucra las creencias nuestro deber nuestro propósito y esto lo dicen muchas de las corrientes espirituales o sea es soltar todo lo que creemos que creemos que somos o sea si tú llegas a realmente de construir todo lo que has aprendido desde el niñito o sea de hecho la palabra educar significa recordar o sea solo imagínate eso que toda la palabra educación significa recordar o sea es sacar algo que ya estaba no nadie te está diciendo nadie te está dando algo nuevo nadie te está diciendo mira esta es la esta es la fórmula para la leche o sea eso ya está es recordar dentro de ti lo que ya sabes que sabes lo que tienes que hacer es quitar todas las capas culturales familiares de la sociedad de la religión tú sabrás de todo lo que te han dicho que tienes que creer y regresar a un punto donde todo eso está vacío entonces tu ser auténtico va a poder hablarte y te va a decir ok esto es esto no era así esto te lo dijeron pero realmente tú siempre has sabido que esto es así y puedes tener 60 años puedes tener 80 años o puedes tener 20 años o sea al final creo que viene de una decisión propia de cada uno y esa decisión viene de conciencia o sea viene de saber de que de que la vida puede ser diferente de que la vida tú puedes tomarle tú puedes tomarle las riendas a tu destino eso 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 creo que es lo más importante mira por cuestiones de tiempo me encantaría entrarle al tema del libro que ya escribiste del libro que viene uno hablemos del libro que salvó el mar fue un éxito mucha gente lo ha leído yo tengo un par de copias aquí la vi tiene un par de copias yo lo leí hace hace 6 años y tal vez lo tengo que volver a leer ¿cómo fue ese proceso de crear el libro y que lograste terminar algo que estoy seguro que probablemente dijiste no todavía le hace falta pero como te ponen fechas de decir bueno no tienes que entrar al libro ¿cómo termina cómo funciona el proceso creativo de escribir un libro? mira creo que es bastante diferente para cada libro y para cada persona en el caso del libro que es Almar yo por ser también un poco inmadura un poco pasé 10 años escribiéndolo no todos los días obviamente sino tenía pues la universidad y todo fue una etapa muy diferente a la que actualmente tengo hoy que acabo de terminar el juego de los cristales pero el libro que salió al mar viene mucho del mar de las sirenas del buceo algo que siempre me ha apasionado de mi imaginación viene mucho de recordar no te podría decir si son vías pasadas o qué es o sueños o recuerdos no sé pero para mí claramente se me presentaron diferentes posibilidades buceando una de ellas era el hecho de las sirenas y cómo lo integré a lo que está sucediendo en la vida actual la contaminación la explotación de los mares la muerte de los animales las zonas muertas por derrames de petróleo las islas de basura en fin son cosas que están pasando hoy en día que tal vez pues fue algo que me tocó el corazón y dije bueno me toca me toca ponerlo en palabras me toca ponerlo para las personas que tienen que leerlo y si yo puedo contar esta historia pues la voy a hacer y ahí regresamos un poco a la autoestima otra vez es creer en ti porque yo pude haberlo escrito y decir bueno esto es una basura y simplemente bueno delete y sigo con mi vida pero dije no esto tiene un valor porque yo realmente lo creía y lo sentía más que creía como que lo sentía lo sabía y al final yo me baso mucho con lo que siento con lo que sé y pues en base a eso se vieron las cosas conocí a este editor le pasé el documento después de haberse lo pasado a varios editores este me dijo que era un gran proyecto decidió meter la energía a plata a tiempo lo editamos quedó algo muy lindo y finalmente lo publicamos y pues ahora está en muchas librerías y mucha gente lo ha leído pero creo que es algo muy diferente al libro que acabo de terminar ahora que es el juego de los cristales porque siento que yo como persona no solo soy mamadura o sea te digo ahorita tengo 31 ese libro lo empecé a escribir a los 19 siento yo que también pues yo estoy más tengo más sabiduría pues al final pues los años te dan sabiduría entonces esa misma sabiduría te da más autoestima y te da mucho más como permiso a esa autenticidad y a eso que hablamos al comienzo de bueno no ir con la corriente sino tú decir bueno yo tengo algo de valor que yo sé que tiene valor y lo voy a hacer más allá de lo que piensa la gente o no sabes de que por algo lo estás haciendo y que esta historia tiene que ser leída y al final esa confianza también viene de ok puede que este libro influya a 3 millones de personas y puede que influya a 30 pero al final lo importante es de que lo estás haciendo porque lo tienes que hacer no por la gente que vas a afectar si y eso eso yo conversaba también con Alex Alex Jense y Javier Borrallo de la nueva película que ellos sacaron y pues obviamente el hecho que en Guatemala pues no exista una cultura pues que nosotros consumamos mucho película local y demás abre esa oportunidad a crear algo interesante entonces también en tu caso en donde muchos de los libros o muchas de las películas en el caso de ellos que se consumen pues de cierta manera son comerciales y que no cumplen un propósito sino que solamente es para bueno hagamos plata y saquemos esto y ya la gente está acostumbrada a ver eso como como te tomas el hecho en donde bueno probablemente no fue un best seller pero voy a seguir creciendo voy a seguir creando y vas como que aprendiste del resultado de este libro y que lo aplicaste en el nuevo libro como para ir llevando esas expectativas y cumpliendo ese propósito que tú tenés pues mira ahorita me lo estoy tomando más en calma tal vez en el primer libro estaba más ansiosa más con ese control de qué va a pasar que lo voy a vender creo que ya le perdí un poquito de miedo de valor a eso sino más bien viene de de algo importante personal sabes de concluir un proyecto que lleva varios años que también de cierta manera es importante para ti porque imagínate que llevas haciendo algo por cuatro años y de la nada tienes un cierre y eso significa que tienes un cierre en muchas partes de tu vida yo siento que ahorita pues hace dos semanas que lo terminé al terminar este libro terminé muchas cosas de mi vida sabes porque fue como es algo muy fuerte es algo que estás dando mucho de ti y eso te lo puede decir la gente que está haciendo cine que lleva años en una película que al terminar una película que lleva muchos años es como un cierre en un ciclo como que termina algo en ti y eso te permite como algo nuevo entonces creo que el juego de los cristales que es el que acabo de terminar pues me ha brindado ok ya pasé una etapa y ahora me toca otra así es como me siento interesante algo nuevo totalmente y estoy más y que aprendiste de de procesos digamos yo no sé el proceso de escribir un libro pero estoy seguro que bueno vas creando como que la estructura después creas los personajes y después vas creando como que como que como se desenvuelve la historia como funciona ese proceso para alguien que está escuchando que dice mira yo quiero escribir un libro hace rato no me he sentado a hacerlo pero ahorita que escuché Cindy ya sé cuál es el primer paso y bueno mira mucha gente cuando empieza a escribir y eso lo hablo con él misma como que siempre siempre es importante saber cómo va a terminar tu libro porque si tú ya sabes cómo va a terminar tu libro sea lo que sea que hagas ya sabes que vas a tener que llegar a Z así hablando de los términos también es importante hablar mucho del Hero's Journey si alguien no sabe qué es el Hero's Journey esto lo habla Joseph Campbell que es uno de los filósofos más importantes hoy en día habla mucho de la naturaleza del ser humano al expresarse entonces te pone un ejemplo de cómo todas las historias jamás vistas cuando tú creciste los superhéroes todas las películas cumplen con un círculo entonces esto se llama Hero's Journey es la persona que en este caso tu protagonista ¿no? esta protagonista algo le pasa que hace que hay una iniciación entonces algo te pasa a ti que bueno pierdes tu trabajo por ejemplo entonces es como hay una iniciación luego te enfrentas a algo que te hace ver que tienes un poder en el caso de los superhéroes y es como wow wow entonces soy Spider-Man y tengo estas cosas ¿no? en el caso de Spider-Man la muerte de su tío cuando tú te topas con tu poder hay una decisión lucho contra mi poder o lo embrace it ¿no? eso también pasa en otras películas que cuando tú tomas responsabilidad de tu poder haces lo que tienes que hacer luego y luego hay un regreso a casa entonces haces lo que tienes que hacer luego regresas a casa y regresas a contar la historia entonces hay como un feedback de tu experiencia entonces esto es todo lo que cumplen todas las historias que siempre han sido escritas al final cuando tú escribes un libro no estás escribiendo nada todo lo que tú estás escribiendo ya está ya existe simplemente es una diferente manera de tú contarlo entonces mi propia manera de contarlo va a ser que personas específicas entiendan porque tal vez otra manera de contarlo de otro autor no sea demasiado ajeno entonces confiar mucho en que tu manera de ver la vida tu manera de contar las cosas y tu necesidad de escribir porque pues creo que viene mucho de esa inquietud de escribir es por algo confiar en confiar en que tú tienes un valor que tienes que dar a la gente entonces yo te diría que no te compliques mucho en que está bien que está mal sino más bien tengas el final de la historia y escúpelo o sea te pones a escribir es mucho más fácil tener una rutina yo te lo digo si tú todos los días tienes una rutina diferente te va a ser muy difícil ponerte a escribir entonces si tú tienes una rutina que cada día después de tomarte tu café te sientas a escribir 5, 6, 7 horas todo va a fluir pero si tú no te pones enfrente de la computadora o te pones enfrente de un papel toda esa información porque al final pues lo que haces es estar canalizando no es de que yo me esté inventando algo al final uno está canalizando sí es como pasas de esto a la computadora eso te lo van a decir eso te lo dicen todos los artistas es una mezcla de tu talento de tu práctica pero también es una mezcla de tu apertura a canalizar información porque al final la humildad te va a permitir no apoderarte de lo que tú estás diciendo sino más bien simplemente ser un mensajero eso creo que hace mucho más fácil que estudiar las cosas y cuando cuando tienes un bloqueo digamos te sentás a trabajar en tu misma rutina pero no no hay una no te sentís inspirada escribís algo diciendo no me gusta lo borrás y estás en esa como lucha ¿cómo han salido esos bloqueos? mira caminar hacer cosas que no haría usualmente en mis días como no sé algo muy algo que te rompa la cotidianeidad sabes algo bueno te vas a no sé haces un viaje por ejemplo o tienes una experiencia que nunca has tenido o te vas a una montaña que nunca te ha sido o lees un libro que te abra la cabeza todas las cositas creo que te pueden ayudar a desbloquearte pero creo que el desbloqueo va acompañado mucho de la persistencia y va acompañado mucho de la paciencia y va acompañado mucho de saber de que eventualmente las cosas van a volver a fluir como una vez al fin al final es una prueba de tu decisión de escribir un libro porque creo que no hay persona que te diga que es fácil claro si no todos estuvieran escribiendo libros es de sentarte y decir bueno tal vez hoy escribo una línea o tal vez escribo 30 páginas pero como vas a saberlo te tienes que sentarte tienes que entregarle el tiempo y tu vida al final para poder escribir interesante Cindy gracias de verdad por esta hora que nos diste como pueden acceder bueno ya nos dijiste que está en Sofos e incluso estoy seguro que te pueden comprar el libro de como el libro que se va a armar el mar lo pueden comprar contigo directamente en tu instagram estás como Cindy Barascut y también lo pueden ir a buscar a Sofos ahorita en la asociación que nos encontramos no se puede pero tal vez se pueden hacer pedidos y ya se los hace llegar interesante si en dado caso pues creo que para poder concluir lo que conversamos es regresar a lo básico regresar a la parte en donde podemos estar conectados nosotros con nuestro propósito entender lo básico para estar presentes y así de cierta manera entendernos y por ende tomar las mejores decisiones para ser felices o sea al final creo que el propósito final de toda persona es ser feliz y es estar contento o estar en paz con uno mismo y tal vez identificar si en dado caso estamos viviendo en una narrativa que se impuso en nuestras vidas y crees que eso podemos concluir si nos hizo falta algo mi consejo el más valioso que me ha servido a mí misma es ir día a día o sea ir momento a momento es estar presente al final es decir bueno mi día es todo lo que tengo el día de hoy y desde que te despiertas agradecer estar consciente de lo que estás comiendo a veces eso mismo esa misma narrativa de comer cosas que por cultura comer tacos o carne en la mañana por ejemplo no sé estoy exagerando pero esa misma como hey tal vez mi cuerpo solo quiere cereal o granola entonces ya te vas por algo individual algo que tu cuerpo te está diciendo te tomas unos tiempos para hacer ejercicio caminar o estar en contacto con tu cuerpo al final son las pequeñas cosas no es de ir a la India o sea eso lo hice yo y tuve la fortuna de hacerlo y espero volverlo a hacer pero pero no es necesario al final es muy simple es muy simple como como saber lo que queremos vivir saber lo que queremos hacer y estar presentes y siento que si tú estás presente las respuestas vienen y las ideas vienen y la sabiduría viene algún libro que nos recomendas aparte de los tuyos que creas que te sirvió bastante para todo este enlightenment que tenés sí de hecho Sincrodestino de Deepak Chopra es un buen libro para justo lo que estamos hablando que es tomar una postura activa en nuestro destino Deepak Chopra habla mucho de las sincronicidades que son las casualidades la suerte que nosotros llamamos que al final es ponerle un nombre a una ley desconocida cuando no sabemos que hay una ley como la gravedad por ejemplo le decimos suerte o casualidad entonces él nos dice que no que todo lo que hacemos tiene un efecto y nosotros tenemos responsabilidad y tenemos no solo la responsabilidad porque eso suena mucho como a a trabajo sino más bien como el poder el poder de tomar la rienda de nuestra vida ok gracias Cindy bueno que que gustas haber conversado contigo creo que bueno deberíamos agarrar otro para entrar un poquito más a detalle de procesos ya de producción y cómo es el modelo de negocio de un libro pero en un futuro gracias por tu tiempo definitivamente que lindo hablar contigo mi hermana a toda la gente que escuchó hasta el final gracias sin dado caso se quieren acercar ella ella tiene un curso de yoga basics que lo pueden adquirir está en club de masters si en dado caso pues quieren aprender a hacer yoga pues ella hizo un curso súper práctico y súper rápido de aprender en donde se enseña lo básico y lo pueden adquirir ahí en club de masters estén pendientes para el libro del juego de los cristales que estará saliendo en septiembre de este año esperemos que todo salga bien para que puedan ir a comprarlo a Sofos o alguna librería en donde esté así que gracias y nos vemos en el próximo episodio a Sofos a Sofos a Sofos a Sofos a Sofos a Sofos a Sofos